Y si creías que los autos chinos son la novedad que tienen el mejor precio y además del equipamiento el mejor del mercado en relación calidad-precio, en este video te vamos a hacer el video de empece un auto chino que me compra. Y además que hay opciones más baratas y que algunas ofrecen más potencia o equipamiento. Quédate hasta el final del video para conocer nuestras recomendaciones. ¡Suscríbete al canal! En Diagonal, a la mitad del mundo, un muy bonito lugar para visitarnos en compañía de toda la familia y gracias también al restaurante Yaraví. Sí, muy rica comida, tienen hospedaje, piscina, canchas deportivas, vengan y visiten. Chao pivoto y además Yaraví. Además amigos, si quieren comprarse ya una cámara... ¿Van a dar pena? Sí, así que ya saben amigos, si quieren comprarse una cámara con muy buena calidad, con respaldo técnico y garantía, en Drive Partner tienes la mejor solución al mejor precio. Así que ya saben, no se olviden de tener su auto siempre seguro y Drive Partner es la mejor solución. Además de este 21 de enero vamos a rifar esta cámara que está acá, vamos a sortearla gracias a Drive Partner. Y los datos, o más bien los pasos para que puedan acceder a este sorteo, los tienen en el primer comentario del video. Así que participa ya con Drive Partner. No se olviden del hashtag Drive Partner. Sí, Vilas. Amigo, empecemos con el video. En este video vamos a decir, si tú no querías comprarme yo un carro chino, porque dicen que está barato, que es bueno, pues realmente aquí vamos a preguntar, si ves un carro chino, ¿qué me puedo comprar? ¿Qué me puedo comprar? Empecemos con el setup amigo, ¿qué te parece? Sí. Es uno de los vehículos chinos sedanes más vendidos en el mercado ecuatoriano. Se trata de la ISO 5, con un motor 1.5 litros, 114 caballos de potencia, 141 Nm de torque, en dos versiones, para la versión estándar y luxury. En estas dos versiones disponen de cadena de distribución. Claro, ¿existen diferencias? Claro que existen diferencias, compa. Pues la versión básica, estándar, por decirlo así, tiene dos bolsitas de té y para versión luxury tiene seis bolsitas de té. Si quieres vivir te cuesta. Sí, si quieres vivir te cuesta, pero compa, pues en vez de este carro... Yo te recomiendo algo mejor. Dame compa. Yo te tengo una mejor opción, o más bien mi recomendación sería el Kia Solut en un motor similar. Una potencia de 93 HP, es decir, un poquito menos potente. Un torque medio parecido, porque hablamos de 133 Nm, pero en seguridad hay que decir que el Soluto te ofrece solamente dos airbags frontales, al igual que las versiones de entrada del Lariso. Yo me yo escojo este carro porque, ¿sí? Porque tiene buena reventa, porque tiene repuestos y además es más barato. Es más barato que un carro chino. Sí. Y realmente en el interior tampoco es que ofrezca demasiado para decir. Y ahí vemos un poco el tema de que hemos equiparado ya el mercado entre los chinos y algunas marcas como tal. Porque el Kia Soluto está ahora en un precio de 15,499 dólares. Así que el Soluto sería mi recomendación. Ahora, claro, pongamos en una balanza, ¿no? El tema del Lariso 5 tiene, ya lo hemos conducido, lo hemos tocado, lo hemos probado y toda la cosa. Sí. De que está interesante el coche por su interior y acabados, sí. De lo mejor diría que tiene Chery. Sí, de lo mejorcito que tiene Chery en Ecuador. Sí, o sea, al Pampa, al Bino B. Sí, lo podemos probar. Realmente es de lo mejor que tiene Chery. Y hay que decir que en este top estamos viendo los carros chinos más vendidos por segmento. Y ese se ha vendido, será el chino más vendido, debe ser por algo, nosotros lo constatamos. Es lo mejorcito que tiene Chery. Pero yo creo, y tú consideras lo mismo, amigo, que a la final el Soluto es de las mejores opciones. No solamente dentro de esta comparativa, sino puede ser del mercado como tal al precio que tiene. Relación calidad-precio. Vamos con el siguiente carrito. Con el siguiente carrito carreter. ¡Gomba! Se trata del SWM G0. El SUV más vendido. El SUV chino más en el país. El SUV más vendido para el mercado ecuatoriano. El chino, ¿no? Sí, correcto. Que tiene sus pros, tiene sus contras, pero ¡ah! Dios mío, vaya a ver el mercado de segunda vaca. Cómo están ahí amontonados. Mala rebeza, mucha de precios. Sí. Este vehículo tiene un motor turbo 1.5, 16 válvulas, 154 caballos de potencia, 230 Nm de torque. Que para el mercado ecuatoriano solamente llega en dos bolsitas de té. Sí. Y en algún caso. No llega con más. Sí, para el mercado argentino, por ejemplo, tiene seis bolsas de aire. Y aquí viene a precio de casa con piscinas. Ahora, ahora cabe mencionar una cosa. Si este vehículo no le pones super, automáticamente va a tener un turbo lag más pronunciado. Sí. Y también vas a tener muchas fases de futuro. Y súmale a eso, al tema del consumo de combustible. El SWM G01 lo comparamos con el G03. Y tenía más consumo de combustible. Este auto, pese a que el otro tiene proporciones mucho más amplias, para siete pasajeros y consume más este, ahí vemos un poco más el tema del turbo también, que ayuda a estar más grande. Corre. Ahora, en vez de este carro, ¿qué te comprarías? Yo en vez de ese me compraría, y es mi recomendación, amigo. Ahora, me compraría el Renault Duster. ¿Por qué me compraría el Renault Duster? Primero, obviamente, hay que mencionar que este auto tiene un motor 1.600 litros, naturalmente aspirado con 114 HP y un torque de 156 Nm. Yo sé que me van a decir, no, es que el G01 tiene una mejor potencia, una mejor torque, pero es turbo. Va a consumir más gasolina. Con este Duster tú tienes un motor 1.600 litros naturalmente aspirado. Corre. Menos gasolina. Para mí, realmente, el 1.600 en un SUV creo que es la mejor relación. A mí me parece la mejor elección. ¿Sabes por qué? Porque primero, puedes ponerle gasolina extra, sin ningún problema, súper extra, lo que vos quieras, aditivo, lo que vos quieras. Vas a ver un cambio, quizás, porque creo que este tiene 10.51 en relación de combustible. Dasku Alini. O sea, para poder ver un cambio con Super, con esta no vas a ver tampoco. Exacto. Ahora, claro, yo te puedo decir mi opinión, mi criterio, muy personal. Antes que me digan, ah, ¿tú probaste la versión Turbo? Claro, yo probé la versión Turbo 1.3. Qué maravilla. Ese sí me gustó. Ese sí me gustó. O sea, no es que le estoy echando flores, no estoy echando flores, pero sí, de todos los SUVs que he probado, que he podido tener así, como que el punto caramelo, decir sí, esta me la compraría, la versión 1.3 también me parece una excelente decisión. No, y a mí me parece que el Duster como tal es uno de los SUV, mejor relación calidad-precio al día de hoy en el Ecuador. Te voy a comentar, amigo, que por ejemplo, el Duster tiene solamente dos airbags frontales, al igual que también es un, pero porque versiones como el Quib, por ejemplo, modelos como el Quib, o como el Sadeb, ya viene con cuatro airbags de distribuciones de entrada. Aquí me quedaría faltando como punto malo, digamos, del Duster, pero, por ejemplo, tenemos una buena reventa, los repuestos también son un poquito más costados que Chevrolet, que Kia e Hyundai, pero acuérdense que en nuestro hermano país colombiano, la marca más vendida es Renault, y van a encontrar, será un saltito, y lo compra también los repuestos más económicos, por decirse así. Así que, ven, compa, perdón que te corte, y vaya a ver, les dejo ahí un dato bastante curioso. La policía colombiana utiliza a Renault Duster para toda el biopo, por ejemplo, Ponte Pinas. Y además que yo tengo también una, digamos, algo que me ha pasado de un familiar cercano, tenía un jeto, se cambió el Duster, y ve mucho la diferencia en consumo de combustible, en repuestos, en la devaluación que tuvo al momento de vender su jeto, o sea, cosas que se ven acá y que la gente seguramente va a estar quizás de acuerdo con nosotros. También hay que decir una cosa, y es que yo he podido ver, o hemos podido constatar, como el salto de calidad de materiales interiores de Renault, ha mejorado muchísimo, el nuevo Renault Duster viene con un interior muchísimo mejor que el anterior, la versión pasada sí era terrible, pero esta versión nueva me parece que ha mejorado muchísimo, y si lo ponemos en comparación con el G01, la verdad no tenemos tampoco un salto tan alto, digamos, en el interior, es muy similar, y además... No, pues compa, ¿cómo vas a comparar el Duster con el G01? O sea, el G01 también tiene materiales como que le metes de nuevo y como que se va para adentro. O sea, el Duster tampoco no es que tenga mucha cosa, pero digamos, por lo general estamos acostumbrados a ver, wow, el chino tiene esto, 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 y realmente el auto tradicional, digamos, de las marcas nacionales está muy bajo, pero ahora vemos equiparación, el tema interior, algunas cosas que están bastante bien. Y hay que decir también el precio del Duster es $19,995, es decir, estamos a $5 nada más, de diferencia de un G01, así que esa sería mi recomendación, amigo. Ahora sí, pasemos al siguiente modelo chino, que de hecho es la camioneta más vendida, la camioneta china más vendida del país también, porque estamos manejando solamente los autos chinos más vendidos, y es la Shaq T6, que es la camioneta más vendida, tiene un motor 2.0 litros, una potencia de 149 HP, 196 Nm de torque, y esta camioneta tiene también equipación exterior, digamos, los analayes, como podría decir, la gente se ve bastante robusta, fuerte, por fuera, a veces eso logra enganchar, tiene estribos, tiene guardalodos, pero el precio tampoco no es que, bueno, la versión de gasolina está bastante económica, $22,890, pero la versión a diesel está en $26,890, que es la que nosotros recomendaríamos, la diesel, porque la gasolina, tanto en la T8 y la T6, ha presentado muchos problemas por pérdida de potencia, y que yo no recomendaría para nada, pero yo creo que ahí, amigo, te preguntaría qué recomendaciones tienes en este caso, para las personas que quieran comprarse una T6, que estén pensando, a ver, mi plano muy personal, pues yo les recomendaría, vayan, bótesen por una Toyota, por una Hyros, pero el tema de la relación precio, pues recomendaría la Chevrolet D-Max 4x2, en este caso, este vehículo tiene un motor 2.5 turbo diesel, 134 caballos de potencia, y 320 Nm de torque, claro, este vehículo dispone solamente de dos bolsas de aire, pero vaya a ver, cuál es el punto positivo de Chevrolet acá en Ecuador, lo mismo que Renault en Colombia, si tú vas caminando por la calle, te encuentras como Pokémon un repuesto de Chevrolet, entonces ese es el punto positivo que tiene Chevrolet a nivel nacional, en relación con Shaq, porque a la final Shaq tiene este problema de que tenemos los camiones en una empresa, las camionetas en otro lado, y los SUV en otro lado, cada uno tira para su lado, definitivamente. Ese es el gran problema que me parece a mí de la marca Shaq, y por eso hemos visto problemas hasta de pasos de control de calidad muy complicado. Te tengo el siguiente modelo que es el Cherry Tigo 2 Pro. Uy, el Cherry Tigo 2 Pro, es un SUV compacto que se ha venido bastante bien, y que bueno, de mi parecer no es lo mejor que tiene Cherry, pero la gente le ha gustado muchísimo. Oye, hay que decirlo, o sea, el Cherry Tigo 2 Pro ha cambiado por completo, tiene un muy buen diseño, pero vaya a ver el motor, es una desgracia. Sí, y además de eso, tiene mucho consumo de combustible. Tiene algunos problemas también. Hablemos de que el motor, amigo, como tú dices, es un 1500, potencia de 107 HP, y un torque de 140 Nm. La verdad me parece un poquito bajo de potencia y torque en este caso, con cuatro airbags, tiene, bueno, realmente por detrás es un buen equipamiento para el precio, hay que decir que sí. Y el tema como siempre, el tema de falta de repuestos, también la gente se queja mucho del tema de meter la reversa en este carro, es uno de los problemas más comunes que tiene este vehículo, y el precio es de 17.590 dólares, un preciazo, hay que decir. El vehículo que te voy a recomendar por mi parte, pues está un poquito desfasado del tema de precios. El tema de dimensiones va de la mano, sí. Ajá, del segmento, digamos. Del segmento, va de la mano del segmento. Este vehículo se trata del Kia Sonnet. Este Kia Sonnet es un motor 1.5 con 133 cabazos de potencia, 144 Nm de torque. Más potente, ¿eh? Mucho más potente, es verdad. Pero ahí viene el pero, tiene solamente dos bolsitas para Kia. Hay que alarles las orejas, pero ahí viene el punto positivo que por eso yo lo recomiendo. Este vehículo lo recomiendo porque, muy simple, la misma situación como Pokémon, vas por la calle, te encuentras ahí un localcito, de lo que sea, y consigues el repuesto de Kia, de Hyundai, el repuesto a todo lado. Además que ahora están fabricando muchísimo ya las marcas coreanas aquí en Ecuador. En concreta, por ejemplo, lo que sí ha quedado en su punto negativo es la seguridad y el precio. Porque a pesar de que es ensamblado acá en Ecuador. Y es de origen hindú. Ajá, exacto. Pues el precio no se ve reflejado. Y ya se viene además la versión 2024 de Sonnet, que yo creo que podría subir de precio porque le mejoran en seguridad. Correcto. Y le ponen todavía más LED. ¿Por qué eso hacen? No viene el nuevo LED. Ah, más LED hacen la llave y le ponen el LED. Realmente sí. Pero sí, me parece, por eso es que el Sonnet es el SUV más vendido del país, al menos el SUV compacto. Correcto. Sí, sí, sí. Uno de los más vendidos, digamos. Claro, a pesar de que la diferencia... Sí, es el más vendido. Sí, es el más vendido. Pero la diferencia de precio sí es Arismal. En eso sí. En eso sí. O sea, 22. O sea, con este precio pues estarías pensando en un Volkswagen, por ejemplo. Por ejemplo, yo con ese precio, en ese caso, ahorita estamos haciendo como en vez del Tivo 2 Pro, ¿qué me compraría? Pero en ese, si ya en vez del Sonnet, ¿qué me compraría? Yo me compraría un 2. Con ese precio. También. Sí, sí. Aplica. Aplica por completo. Colpa. Conclusiones. Amigo, realmente lo que podemos ver, por ejemplo, en este top acá, es que, por ejemplo, ya hemos visto que los autos chinos, lo que ofrecían al principio, que era un precio competitivo, con un equipamiento superior, interior, exterior y tal, aún lo siguen ofreciendo. Pero me parece a mí que las marcas ya van equiparando. Marcas como Chevrolet, Kia, Renault, hoy en día están equiparando, sea cambiando su origen de fabricación, como el caso del Kia con el soluto. Pero, en este caso, a mí sí me parece que ya no es tanto como se pensaba antes que los chinos ofrecieran un poco más por menos precio, solamente del Tivo 2 Pro. Pero el resto de modelos podemos ver que hay algunos hasta más económicos que ofrecen, llegan a ofrecer exactamente lo mismo. Así que yo les recomendaría como tal y como conclusión a la gente, es que antes de comprar, miren unas 3, 4, 5 opciones para que ustedes puedan llegar a una mejor respuesta o, digamos, decisión de compra. A ver, compa, mi conclusión es súper rara. Primero, tienen que informarse acerca de todos los modelos que ustedes están primero teniendo el billete a la mano para poder comprar. Ajá. Dos. El tema de todos los repuestos. Sí. Buscan siempre el tema de todos los repuestos. La reventa. Y para finalizar, la reventa, como tú dices. Porque si no, vamos a estar bien jodidos. La depreciación. Pucha mía. Y la depreciación. Vamos a estar ahí jodidos buscando a ver quién me compra el carro. O si no, por último, van a terminar los carros en un patio de autos que te van a decir, si sabe qué, el carro cuesta 18 mil dólares, te van a dar 10 mil dólares, vas a perder el dinero y va a ser un drama por completo. Entonces, preferible, compren algo conocido antes que por conocer. Y por eso viene esta recomendación. Sí, además, ya de hecho, por tanto, tener un carro no es una de las mejores inversiones. No es una inversión. No es una inversión. Entonces, a la final, por lo menos, tenemos que cuidar un poquito más del dinero. Sí. También llegue el final de este video. No se olviden, amigos, que pueden venir acá a Chaopimundo y disfrutar de... Tenemos canchas deportivas, piscina, tienen alojamiento y además del rico restaurante que ya la vi. Así que, bueno, amigos, hagamos un poquito más de turismo en nuestro país. También, amigos, no se olviden que pueden ganarse ya esta cámara que ven acá de Drive Partner o gracias a Drive Partner siguiendo los pasos en el primer comentario de este video. Además, también no se olviden que, viendo la situación como está, yo creo que podemos asegurar nuestro auto mucho mejor con las cámaras de Drive Partner que tiene muy buena calidad, respaldo. Además, también muy buenos precios por los productos que tiene. Sí, correcto. Y tenemos el video, amigos. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Como Fallas estamos de todos lados. También el Valvular Escape Ecuador que pueden seguirnos. No se olviden de seguirnos en Facebook donde vamos a subir nuevo contenido y vamos a ver cosas importantes también por allá después en Facebook también. Amigos, también no se olviden de que pueden ser miembros por un dólar al mes tanto al canal de Fallas como Valvular Escape y también seguirnos en nuestras redes sociales. darle like, poner la campanita y dejar sus comentarios ahí abajo. Gracias, amigos. Aquí nos despedí. Aquí queda el video. Ya saben, compas. Nos vemos para la próxima. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.